¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retratos los tenemos casi todos Memento Mori son las diferentes muertes Y los hechos reales, 8 de 45 Ah, todas las cosas que hay que hacer, ¿no? El aturdido, el tenebroso, el padre, el cobarde, el elefante Madre mía, esos son desafíos que van ocurriendo 135 cartas descubiertas ¿Cuántas hay? 700 No sé Vamos a ver ¡Viva el rey! Ganar un duelo, vale Probar el azul Perderse en la mazmorra Y engendrar un heredero Venga, vamos allá Soy maestro Wer, el maestro del gremio de mercaderes Acepta esta prueba de mi gratitud ¿Esta prueba de mi gratitud? ¿No acepto sobornos? Esto seguramente nos pasa factura más adelante El mensaje dice así No creáis nada de lo que dice el pájaro negro Solo trae falsas noticias ¿Por qué? El mensaje dice así Sakuya no es más que una marioneta en manos de gentusa Es una auténtica lástima ¿Por qué? Bestia inmunda, te voy a arrancar las plumas una a una Ah, ¿tenemos esto todavía? ¿Conservamos esto run tras run? Seguro, atrévete conmigo, palomita ¡Eh! Los dos pájaros os miran directamente Dándose por fin cuenta de vuestra presencia Ah, felicidades Especie de demonio emplumado Buen trabajo Y ahora ya está al tanto ¿Sí? No sé, supongo Tanto tiempo empleado en escribir emotivos mensajes Todo para nada Pues sí, soy yo quien ha escrito esos mensajes ¿Cómo habéis podido tomarme por una paloma? No hagáis caso Ni siquiera ha nacido en la colonia del palacio Tengo prueba de ello Yo le siento que sí Porque no tengo ni puta idea de lo que está pasando Miente y dividirás Debís hacer una lección, señor Solo uno de los pájaros puede quedarse ¿Sabéis ya cuál? ¿Me quedo con el negro o me quedo con el blanco? ¡Ah! ¿Me quedo con el negro o el blanco? Me voy a quedar con el negro, tío El rotundo Tomar una decisión drástica Vamos juntos al festival de primavera Podría invitar unos amigos para recibir a los invitados extranjeros Esto ya nos ha tocado, ¿eh? Eh, si digo que sí No me acuerdo con lo que pasaba Vale, me da el dinero Ok Un duque ha decidido restablecer el derecho de pernada El derecho de pernada Por si no lo sabíais Para los más jóvenes Era un derecho propio Que se asignaban los reyes De cuando un plebeio se casaba El rey tenía el derecho y la potestad De probar, entre comillas A la mujer, ¿vale? Encamarse con ella antes que el marido Fíjate Ni hablar Esto me... Supongo que me bajará Espérate Me subirá esto, supongo Pero me bajará el ejército, quizá Sí Estamos en posición de fuerza De cara a las negociaciones Todo Vale, mi señor Intercambiamos unos cuantos toques de espada Puedo enseñaros un par de cosas Apostemos algo de dinero Ey, este es el duelo, ¿se acordáis? En guardia Venga ¿Has intentado vender esta impresión técnica de barrido? Te voy a desempolvar Sí, mejor Te voy a desempolvar Tu aliento es mejor arma que ese palillo de pacotilla Te aseguro, acércate Vale, este es un swing, ¿no? Le pego ¿Y este? Es defensa, simplemente, ¿no? Dios, me ha ganado, ¿no? No eres más que un gusano Eso sí, lo suficientemente me haré como para atacar a un águila Bueno, más bien una perdiz Con una espada Esto devuelvo al ataque, supongo ¿Y esto? No sé nada ¿Me ha ganado? Nuevo golpe Provocación estúpida La próxima vez lo conseguiréis Os puedo dar algunos consejos ¿Vale? Las grimas es una cuestión de elecciones El ataque... Esto ya lo sabía, ¿no? Venga, cállate ya Oye, el paro negro El mensaje dice así Los isleños se preparan para invadir el reino El ejército se moviliza para combatir con un enemigo que no llegará jamás ¿Es un mentiroso el pájaro negro? Nos lo dijo el pájaro blanco Pero yo dije, bueno, igual no Necesitamos mejores defensas Los bárbaros del este están a las puertas del reino Gasto dinero para aumentar mi ejército, ¿no? Sí Ey, el demonio Rejo invito a seguirle Aquí no Se para delante de un magnífico champiñón naranja Va a estar envenenado, ¿verdad? Ah, no, mira, claridad A partir de ahora sabréis exactamente de qué manera afecta vuestras decisiones al resto del reino ¿Un don o una maldición? ¡Qué guapo! No me cae bien el Puck Es un Yorika y un mentiroso Ya, pero nos es útil Veo miles de barcos llenos de hombres fornidos Ah, interrogante Hombre Pero vamos a ver No me decía ¿Dónde podía verlo? Pero no me lo decía Ah, vale Tengo que, digamos que descubrirlo primero, ¿no? Vale Veo miles de barcos llenos de hombres fornidos General Cada uno con sus fantasías Esto aumentará la población, supongo ¿Queréis un abrazo? ¿What? No Es el invierno más duro de los últimos 30 años Con las casas cosechas del año pasado El pueblo está hambriento Pierdo mucho dinero Cambio a mejorar el pueblo Pierdo 40 de pueblo, tío Un incendio está a punto de destruir vuestro castillo Mi señor Oh, me jodas, tío Me van a quitar todo Me arruino Si lo oye esto, me arruino ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Vale Me aumentó un poquito todo El ganado está desmando más y más cada día a causa de la epidemia Ayudad a los granjeros a controlarla He aquí una mentira que os habéis tragado doblada Bravo Queremos abrir un mercado nuevo Así nuestra economía se abrirá al comercio exterior Vale Si fueseis un animal ¿Qué animal seríais? ¿Un león? Me aumentará el ejército, claro Los vikingos atacan Debemos defendernos del reino del norte Atacad Defended Pierdo religión y pierdo dinero A ver, dinero no me importa Gano ejército Y con esto pierdo ejército Que me cae muy poco Pero gano religión ¿Qué me compensa más? Voy a perder esto, eh Mi señor, Junius Lengua Perdida Ha conseguido soldar un león en las calles de la capital Es el caos Limpiando las tropas Cerrar las puertas Voy a enviar las tropas Uff Podría construir un hospital para limitar las consecuencias de futuras epidemias ¿Y el doctor? Ahí está el doctor Señor, vuestra orina abuela es a Asalea esta mañana Deberíais evitar el cabalgar durante un tiempo Vale ¿De verdad tengo que explicaros por qué el doctor no puede dirigir al hospital? Sí, explícamelo No era mi intención Entonces, ¿qué pasa con lo del hospital? Que le follen, ¿sabes? ¡Qué le den, tío! Me gustaría investigar acerca de las armas de guerra ¿Me ayudaríais? Vale Voy equilibrando un poco, ¿sabes? Mi señor, susurrando ¿Estaríais interesado en aprender una empresa audaz? Vale Podríamos invertir en el comercio de esclavos Puedo garantizaros que el tesoro de la corona no estará vacío nunca más Siempre cuando no me moleste con los detalles Esclavista La trata de esclavos os da acceso a una montaña de dinero al condado Pero, ¿y vuestra alma? Me está aumentando Mira, 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 está aumentando sola Tengo que tener cuidado, ¿no? Señor, ¿queréis jugar al enano rojo? Comencemos por apostar una pequeña cantidad No es mi intención de arruinaros Vale La suerte ha echado Estoy casi seguro de haber ganado ¿Queréis aumentar la apuesta? Sí, sí Aumentamos Estoy seguro de que podéis hacer mejor que eso Aumentamos A apostar todo el tesoro Voy a dejar que suba Y lo he puesto todo Yo no sé cuál perdía Levanté ligeramente el cubilete Mostrando dos dados Pares, habéis ganado Pero esta suerte será vuestra perdición Sí, ¿no? Me da lo mismo Vuestro país es muy rico Estamos preparando una fiesta por todo lo alto Con la comida más cara del mercado Ah, he perdido Claro Si llegó el dinero a tope Si llegas todo a tope Cualquiera de las cosas a tope te matan ¿Ves? Traen un tonel enorme de cerveza al castillo Estabais tan borracho durante la fiesta Que acabasteis en el fondo del barril No jodas, tío Si llegas cualquier poder a tope Acabas muerto Roberto el Rotundo Viva el rey Séptimo rey No he hecho nada de esto, ¿eh? He perdido lo de ver la clarividencia La he perdido Me gusta mucho Me gustaría dar una misa a memoria de vuestro padre Vale Hay demasiados condenados a muerte Necesito ayuda del ejército Ay, esto me lo habéis dicho en los comentarios Vale Nuestra bella capital huela cadáver durante la mitad del año Construyamos un sistema de desagües Buah, voy a perder mucha pasta, ¿no? El poderoso señor del Estia desea veros Si quisiese, podría destrozar vuestro ejército Deberíamos recibirle como se merece Drán el temible Amplios gestos amenazantes Dirigidos en vuestra dirección Déjame traducir Dice que vuestro país es magnífico Y que le gustaría abrazaros Si no me creéis Apañaros solito con él Me tomo unas vacaciones What the fuck? Ademar Ware es el consejero, ¿no? Mirar triste y deprimida Mirar ademar A ver, consoladle Así como que monta caballo Darle un caballo Se saca un buen pedazo de carne del abrigo Y os lo presenta Risa ligera Risa Por algún motivo Alvaro le ha encantado vuestra reacción Señala su cara Hacer una mueca Si no me creéis Apañaros solito con él Me tomo unas vacaciones No Mirar, impenetrable Contestar con un chapurreo What? Eso era claramente un insulto No se lo tomo demasiado bien Los habitantes de un pueblo lejano Enseñan a los niños a escupir Sobre los hombres del rey Les damos su merecido Sí Las hermanas de un convento se han puesto a maullar como gatos Se está propagando hacia el pueblo ¿Pero por qué he perdido ejército? Los soldados extranjeros están a las puertas de la capital Los soldados se encuentran en estado Mierda Ahí va Las fortificaciones han detenido el avance enemigo Enrolemos más población para reparar los gastos Joder Se sale inmediatamente esta masacre estúpida e incesante de jovencitas Lo ruego Yo no sé nada Mi señor, el rey del oeste viene a haceros una visita ¡Qué maravilla! Deberíamos organizar un gran banquete Es una mala idea El rey preferirá ir de casa No, no voy a ir de casa porque me acabo muriendo de un jabalí Ya me pasó antes Esta visita es una maniobra de despiste para atacar nuestras provincias Enviemos nuestras tropas Pierdo tropas un montón, ¿no? Vuestra Alteza nos atacan Los mendigos invaden nuestras calles y nuestras casas Expulsadlos Dejadles Dejadles no, ¿no? Voy a perder pueblo ¿Por qué la de la carretera deben circular los caballos? Yo qué sé Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia Compartido con la corona, por supuesto Esto me hace perder mucha población Muchísima Vuestra fortaleza es demasiado frágil Construyamos una nueva torre Si construyo una torre Supongo que me subo a ejército y me baja dinero, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Está como a cinco o así El mensaje es así Un grifón ha diezmado nuestra guarnición del sur Enviar dinero Ignorar Si lo ignoro Me baja el pueblo, ¿no? ¿Qué es un grifón? Vuestrositos necesitan un jefe competente Y vos me habéis elegido Escuchad mis consejos Vale Un pueblo pequeño en el condado del este Ha conseguido crear un golem General Vale, he tomado la decisión sabia He encontrado en el bosque Un champiñón azul y otro marrón El azul parece comestible ¡Ah! ¡Probar el azul! Toma, hemos conseguido una misión Champiñón azul De repente os sentís eufórico Aunque no dura demasiado ¿Qué poder me da eso? Ah, me vuelve loco, ¿no? El río Gota está seco otra vez Deberíamos construir un pantano Me quedo sin dinero, ¿eh? Están todos con... What the fuck? Este pantano va a limitar El acceso a los vikingos al agua ¿Estáis seguros de querer construirlo? Todos tienen orejitas Todos son conejos, tío ¿Puedo desmembrar a Junius? Lengua perdida, por favor El muy payaso acaba de romper un taburete Estaba jugando al tenis con un gigante Me ha ganado Paga las tropas Las minas están llenas de oro, señor mío Somos ricos Soy rico El avaro Levantar una fortuna personal Los habitantes de un pueblo del oeste Tienen miedo de los duendes ¿Quién se va a encargar? Vos La iglesia Deberíamos establecer un toque de queda Las calles de la capital son muy inseguras durante la noche Un toque de queda Me baja población Me aumenta ejército y dinero, ¿puede ser? No, me baja el dinero Hemos encontrado oro en las minas Seguimos cavando más abajo Sí, 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 sí El mensaje dice así Un gigante sacude la tierra cerca de Pavoli Enviad vuestros curas al rescate ¿Pero por qué he perdido esto? El pueblo está en vivo Entre los problemas multiplican ¿Pero por qué he perdido población, tío? El castillo saqueado Vuestra corte se dispersa Y solo os quedan como últimos súbditos Las palomas ¿Por qué? José el avaro Me estoy aguantando un montón de años Contratar al espía Perderse en la mazmorra Aún no he ido a las mazmorras Hemos descubierto la entrada Una cripta bajo el castillo ¡Por fin! Gracias, esto es la mazmorra, ¿eh? Allá voy El tenebroso parece una mazmorra Esto afectará cada segundo Trabalas invisibles Quita, coño Enter the punjon Como enter the punjon No hay vuelta atrás En vuestra ausencia El reino cae inevitablemente en el caos ¿Estoy perdiendo todo? Notáis una leve corriente a la izquierda Continuar El esqueleto entrechoca sus dientes De manera insinistra Tiene una espada muy larga Soy un viejo cadáver podrido Encerrado en un laberinto estúpido He vivido una buena vida Antes de convertirme en esqueleto Sobre contar para algo No mucho Vale, le estoy ganando, ¿no? Un escuel Un gusano Una rata Bailando con un rey Un mago Un hijo Sigue atacando Sigue atacando ¿He ganado? De no ser por victo Estaría solo con el... No puedo ir Provocación estúpida ¿Estás escuchando? Grito ¡Venga, tío! ¿Cómo me ha ganado? ¿Pero por qué se ha desplazado De un lado a otro? ¿Le he ganado? No ¡Joder! No estoy entendiendo mucho esto, ¿eh? No No No, no, no sé Pero atácale, coño Mátalo ya ¿Pero por qué me gana el... Es que no lo entiendo, tío Vale, por fin Os lo juro que no lo entiendo No lo he entendido para nada No, golpe A ver, gorro traidor El esqueleto se queda a pedazos Decidís no quedaros Para ver si se puede resucitarse Cruzar la puerta Cruzar la puerta de tierra La puerta neutra La de tierra Continuar La puerta de mercurio La de oro Un tesoro, ¿eh? Abrir Una llave Puerta de sal Dar media vuelta Puerta de fuego Se me está jodiendo el reino, ¿eh? Arsénico Aire Arsénico Continuar Arsénico Aire ¡Eh! Con la llave ¿Volverá el castillo? A ver ¡Guau! ¿Habría que conseguir algo más ahí? Porque no lo sé, ¿eh? Los ducados del este nos atacan Solo saldremos de estas Si alistamos más población Me baja muchísimo la población Nada, me han matado Es que eligiera lo que eligiera Perdía, ¿eh? Me bajaba todo a cero Joder, chaval Qué complicado, ¿eh? El rey ha muerto Bueno, primero completamos Lo de la mazmorra, ¿eh? Comportarse como un triunfador Viva el rey Voy a rezar su prosperidad Voy a rezar Por la prosperidad De su majestad Me gustaría abrir una tienda Para vender mis pociones Y conjuros Me baja mucho la de esto Pero me sube a la población ¿Verdad? Señor, podríamos ir a cazar jabalíes Ni de coña, tío Que acabo muerto Una de vuestras decisiones Traerá la muerte A miles de inocentes Gobernáis como un auténtico perdedor Disculpad ¿Guardas? El mejor espectáculo Que ofrecís al pueblo Es ese estúpido festival de primavera Eso es Bailemos en corra Mientras que un imbécil Aporre al baile Esta era Es tan oscura Como vergonzosa La gente tiene hambre De drama De acción De historias de amor prohibidas Necesitamos entretenimiento Vale Me presento a voluntario Para ser jefe Del servicio de entretenimiento No tenéis que agradecérmelo Es lo normal El triunfador Let's go Cartas nuevas Spin Doctor Tomás de Roth ¿Este quién coño es? He vuelto de vacaciones Con un elefante Enseñándolo ¿Esto es un elefante? ¿Un dragón? ¿Estáis de broma? Los dragones no existen Pues este sí ¿Qué pasa si le digo Que por supuesto? ¿Me da dinero? No, no Lo pierdo No entiendo No entiendo Por qué me baja esto No entiendo Por qué me baja Bueno Me ha ganado mucho dinero ahí Desenmascarar al elefante ¿Un dragón? Vale Todos actúan como si el dragón Fuese un elefante Al final conseguís Desaceros de él Vendiéndolo a un circo ambulante Nada, mira Me ha dado dinero Porque hemos vendido al elefante En el invierno más duro Es el invierno más duro De los últimos 30 años Con las casas cosechas Del año pasado El pueblo está hambriento Vale Pierdo dinero A cambio de alimentar el pueblo Me la suda Dios He perdido un montón de pueblo Un barco ha sido puesto En cuarentena Puede que sea la peste ¿Deberíamos extender la medida A todo el pueblo? ¿A todo el puerto? Sí Otra vez tú Ofrezco los servicios De un espía maestro Firmado P Contratar al espía Susurros dementes Nuestro ejército Está en posición de fuerza Y ganamos la guerra ¿Deberíamos imponer Un tratado de paz? A ver Si pongo que no Me imagino que perderé población ¿No? Porque la paz Le gusta a la gente Vale Me sube un poquito de todo Ey Cuidado con el ejército Me mete un golpe de estado Pío ¿Quién está al cargo A este pájaro? Hay que construir Una nueva iglesia Por culo tío De tu puta iglesia Loco El gremio de mercaderes Vende productos tradicionales A la abadía Acabad con esto Buah Esta la tuvimos en otro episodio Y no me acuerdo Que fue lo que di Buah Perdí muchísimo dinero Mi señor No os opongáis Al mercado libre Estamos dispuestos A pagar más impuestos Si reconsideráis las posibilidades Si le doy que no Vale Me sube el dinero Si le digo que no Me baja el dinero Claro Algunos de vuestros soldados Han saqueado la abadía Exigimos justicia Hombre Que si Ey General El norfo De dubres Es como un salmón Remontando a la corriente ¿Qué? ¿Qué? Los mirados Se niegan a acabar Más profundo Exigen un aumento Si le digo que no Me meta el dinero Pues me baja la población ¿Verdad? Y si le digo que sí Me baja muchísimo el dinero De hecho puedo llegar a perder Así que Creo que voy a poder llevar a cabo El sueño de cualquier alquimista La transformación del plomo En oro Dale caña Loco ¿Y por qué me baja el dinero? Ah Porque le pago ¿No? Para que haga eso Vale El mensaje dice Según los rumores Un dragón destruye todo A su paso por las montañas No me creo ni una palabra Nuestro pueblo se reúne Todos los viernes Para cantar Vuestras alabanzas ¿Por qué pierdo? Si el pueblo se reúne Para eso ¿Por qué baja la población? Os temen A vos y a vuestro ejército Hay una crisis En el seno de la iglesia Renovemos la religión Eh Cálmate Una serpiente resbaladiza Trepa por vuestra manga ¿Queréis casaros Con la joven princesa Del reino vecino? Bueno Así que quiero Sí Porque igual Es gente un heredero Con eso A lo largo de mis investigaciones He descubierto un nuevo método Para destilar el alcohol Compartamos los beneficios Grande, loco Ha habido una explosión En la capital Es difícil saber Lo que ha ocurrido ¿Cerramos las puertas De la ciudad? No, hombre, no Los ducados del este Se reagrupan bajo el mando De un terrible guerrero Enviad las tropas Si le digo que no ¿Qué pasa? Pierdo población Si le digo que sí Pierdo ejército ¿No? Porque envío las tropas Y si le digo que no Pierdo población ¿No? Porque supongo que me atacarán El gremio de mercaderes Quiere decorar la plaza De la capital Con una estatua De su majestad Los vikingos atacan Debemos defendernos Del reino del norte Defender, ¿no? Tenemos muros Me gustaría dar una misa En memoria de vuestro padre Si le digo que sí Pierdo mucho pasta Si le digo que no Pierdo ejército Y religión Señor, los lobos Se comen a nuestros hijos Podemos darles casa Bueno, si me encargo yo Igual hasta me muero ¿Eh? La casa ha sido un éxito Uf Podría haber salido mal Pregunto ¿Habría alguna posibilidad De que saliera mal? ¿Ha sido 50-50 O algo así? La casa ha sido un éxito Esta noche vamos a organizar Un banquete por todo lo alto Darte comida al pueblo Vale El jabalí contra el que luchasteis Tiene una debilidad Bueno, contra el que lucháis Puedo aprovecharme Pero es un golpe bajo El reino del sur Propone una alianza Con los vikingos Yo me fío de ellos Pero yo no me fío de vos Venga, vale Si te fías Señor, debemos gastar Algo de dinero En construir una granja comunal Para evitar la hambruna Buah, estoy casi pobre Providencia La granja comunal es costosa Pero es una buena protección Contra el hambre Y los problemas que esta carrea Que bueno Otra explosión Tenemos que usar las iglesias Para ayudar a las víctimas Victoria Los vikingos han sido derrotados ¿Hace falta masacrar a los prisioneros? Sin piedad Me ha subido Población, religión y dinero Así que guay Anoche escuché una serie De ruidos inquietantes En el castillo Reforzad la guardia Ya sé que sois nulo en economía Pero ¿Podríais dar un pequeño discurso Delante de los mercaderes? Si le digo que si Pierdo dinero O gano Nah, he perdido dinero Pensé que lo ganaría Yo que sé Si motivo a los mercaderes Venden más Pero no Y dije Buah, les doy un discurso Les motivo Y me dan dinero ¿Sabes? Una polla Contratar al jugular Encontrar la sangre helada Una última rum Gente Ah, tenemos ya La granja construida Tenemos la granja construida Eso nos da protección Contra el hambre, ¿no? Contra las hambrunas A ver Sí Contra el hambre Y los problemas Que esta carrea Perfecto Una joven asegura Que su bastardo Es hijo vuestro ¿Queréis que nos deshacamos Del problema? Engendrar un heredero Les cao Quita Pronto se hace evidente Que el hijo está aquí Para quedarse Les cao Vuestra fortaleza Es demasiado frágil Construimos una nueva Torre Vale ¿Esto quién es? El delta del río Gota Es una marisma peligrosa Para los viajeros Eh, haría falta Sanear toda la región He conocido Un jugular De gran renombre Llenemos la atmósfera De melodías armoniosas Venga Hostia, que me cocin dinero Tú Eh, tenemos el jugular Ahora Quita Eso os permitirá Traer un poco de alegría Hasta corte Nice Vuestros soldados Vuestros soldados están forzando A las curas A los curas Y a sus fieles A darles dinero A cambio de protección Debéis poner fin No hay dinero Mentira Simplemente estamos recortando El dinero que se le deben A la corona Sois bien flojos con vuestro pueblo ¿Por qué pierdo dinero, tío? Es que te juro que a veces no sé Cómo funcionan ciertas decisiones Te lo juro O no las razono bien Eh, la sangre helada Conocer al poeta Torpón Hablarle a la urna Eres mi verdú Soy un asesino en serie ¿Y qué pasa? Odio mi trabajo Si pudiera Tal vez Pero no tengo a nadie más Enric Mis respetos Vuestra majestad Me gustaría escribir una obra para vos Creo que tengo una buena idea ¿De qué trata? ¿Un himno para honorar los cielos? Mi mujer entero me habla ¿Puedo escribir Puedo escribir libremente Bajo vuestra protección? Dale ¿Puedes sustituir El verdugo? ¿Por qué? Busco una manera De probar nuevos venenos exóticos No me importa pagar Dale, why not ¡Hostia! He perdido el pueblo Pronto se vio que la higiene De los soldados Era lo que menos preocupaba Al doctor Me ha quitado todo O sea, el pueblo Se ha ido a pocho ya Jaime Venga, una más Una más, una más Mi señor Y te cambiamos unos cuantos toques de espada Venga Es que esto no lo entiendo Tu aliento es mejor arma Que ese palillo de pacotilla Imagínate cuando te comas ¿Pero por qué retrocedo? Cuidado con la punta de tu espada No quiero que te cortes Antes de que te conviertas En una brocheta Abejorro traidor Ah, el truco del abejorro traidor Se ha matado Nuevo golpe Cerdo tramposos No entiendo esto, tío Esto no lo entiendo nada La próxima vez Os lo conseguiréis Os puedo dar algunos consejos Un terremoto destruye Gran parte de la capital Los guardas esperan sus órdenes Salvar a las víctimas Perderé dinero, supongo Evitar el saqueo Hay demasiados condenados a muerte Necesito ayuda del ejército Tenemos que adelantarnos A los gustos del público Las ejecuciones son de lo más aburrido Añadamos juegos Y fuegos artificiales Vale Hagamos como que no hemos oído Nada Hay que estar dispuesto a todo Reclutemos más soldados Maestro Abraham de Aragón Está realizando experimentos impíos Su sola presencia En el seno de nuestra corte Es una blasfemia Me suena la polla La iglesia te juro Que me da exactamente igual Los orfebres de la capital Han creado un consorcio Para organizar el comercio Solicitan vuestra aprobación Pío, pío ¿Otra vez tú? Vale, gracias Vuestra iglesia es débil Y vuestro pueblo Blasfema constantemente Dan no poder Para hacer respetar La ley del más alto El papa está dispuesto A pagar el precio Me da muchísimo dinero Y me aumenta mucho La religión, ¿eh? Pero me va a bajar Ejército y tal Seguro Que te follen, tío Los campesinos se rebelan Pillaje Se dirigen hacia la capital El escrito está sobrepasado Hostia, la iglesia y el escrito Se van al pozo, ¿eh? Podemos organizar Vuestras nupcias Con la princesa del norte Esto sería la guerra Vale Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles Antes de que lo hagan ellos Si les mando atacar Pierdo ejército Y me asaltan Otro reino es pobre Y está siendo atacado Por todas partes Uno de mis amigos Quiere ofreceros su ayuda Gratis Buah, ¿qué me van a pedir a cambio, eh? Porque me ha subido todo Gratis, dice Mi rey Estoy embarazada Os voy a dar un hijo ¿Cómo corresponde a mi deber? Un heredero Por fin Su majestad la reina Se dispone a dar a luz Pero las cosas No están saliendo bien Salvada al niño Salvada a la reina El niño me da igual Porque ya tuve Ya heredero Guau, guau Reyes invito a seguirle Venga, dale Os llevaste una caravana olvidada En la plaza del mercado Yo ya hice esto, eh Lo de la caravana Al entrar me morí ¿Puede ser? Ah, no Habíamos encontrado el vidente Es verdad No me digas nada Veo un rey Un noble Reposa sin vida en el suelo La marca de sus secretos Sobre su frente Será 600 buenas de oro Vale Un incendio está a punto De destruir vuestro castillo Mi señor La guarnición Consigo mucho dinero Salvad el tesoro Ah, no Esto me cuesta dinero Pero Vale Podemos negociar una paz duradera Gracias al esfuerzo diplomático De nuestras embajadas Un kraken ha sido avistado En los pueblos del norte Los pescadores están aterrizados Ese tío siempre te da cosas así Super rando, ¿no? En plan mitológicas Y ficticias Fantasía El sur reclama nuestra ayuda En su conflicto contra el oeste Deberíamos enviar nuestro ejército Como observadores neutrales Queremos crear un nuevo impuesto Para la iglesia Compartido con la corona Vale Más equilibrada, ¿no? Los campesinos dicen haber sido Atacados por seres De otro lugar Seguro que solo quieren pagar Menos impuestos Los cereales están muy desequibles En este momento, mi señor Deberíamos reajustar el precio del pan Aumentadlo un poco Duplicadlo Aumentadlo un poco Ha habido una invasión masiva de presos Organicemos una batida Tenéis la gota, señor Os recomiendo tomar menos carne Más verduras Y nada de amoríos La cosecha es un infierno El pueblo está hambriento Os lo ruego Os lo ruego, mi rey Bajad los impuestos O moriremos Si bajas los impuestos Voy a perder un montón De todo, ¿no? Mi rey Deberíamos hacer una aparición pública Juntos en el balcón del castillo El pueblo lo está deseando ¿Vale? Estoy seguro de que este potingue De sanguicuelas alimentadas A base de sangre De nodrizas Va a curar vuestro ataque de gota ¿Por qué me baja todo? Veis una poción mágica Y os pasáis las semanas siguientes En la cama Delirante y febril La gota persiste Y sentís el peso de los años Sobre vuestras espaldas Mi rey Me gustaría cantaros una canción Se titula El loco y su majestad Hace mucho, mucho tiempo Un pueblo cantaba en solitar Una canción triste Tan triste Tenía por compañero Un perro majestuoso Una bestia fea Y sombría Pero simpática y limpia Siempre meneando la cola Es una canción bien fea Mi señor Parecéis respirar con mucha dificultad ¿Estáis bien? No Os despertáis a mitad de la noche Sintiendo el peso de los años Sobre vuestras espaldas Estáis viejo y cansado Acostaos de nuevo Quedaos despiertos Hostias Edad avanzada No comprendéis Ni oís correctamente Asustado Intentáis a toda costa Ocultar vuestro malestar A los otros miembros De la corte Ey, he perdido Lo de los muros Estoy viejo Llevo 30 años ya Hay una crisis En el seno y la iglesia Renovemos la religión ¿Qué haces por culo, tío? Señor, morís de Peujopi... ¿Qué? ¿A mí? ¿A mí? Morís de Peujopiu Un pombro... Un pombro... Que... Distor... Vivo... Hostia, no tengo ni puta idea, ¿eh? El bendito Conocer al poeta Torpón Un hombre entra En la sala del trono Empujando a Padre Xenon A un lado Es que no... No entiendo lo que dicen Padre, rezad por mí Los ángeles le han enviado señales de su voluntad Y no tiene buena pinta La bestia ¿Qué señales? Esta sala es privada Vaya donde vaya Todo tiembla Y se... Arpita Horriblemente Traigo al demonio Para fortalecer la fe En nuestro señor ¡Qué vergüenza! Ese hereje debe arder al instante No quiero Mi señora El sobispo de Burgos Rico Ha jugado... No Arturus Como hereje Y lo ha enviado el verdugo Tan difícil es obedecerme He sido resucitado por... Las palabras del... Ah... Divino Decrépito No entiendo nada Risa nerviosa Suscribo profundo No es culpa mía Sé... Y... Fuego Buah Moca de inquietud Blasfemia no... El pueblo quiere veros Despertar por la mañana E ir al baño Que están dispuestos a pagar por ello ¿Cómo? No escuchéis los consejos Sin embargo Sabéis perfectamente Sobre los hombres y los reyes ¿Qué? Desde luego no sois vos Me arrepiento Necesitamos dinero Para organizar el festival de primavera Este año va a ser estupendo No quiero Unos vecinos de la capital Son enfurecidos Y están cazando brujas Hace falta que recubrían la fuerza Sí Tío, pensé que la casa de brujas Iba a molar Al pueblo Les ha bajado Parece que esta locura colectiva Se debe a un Envenenamiento No sé qué Buah No entiendo nada Si les serváis a centena Es muy probable que vuestro pueblo muera En los próximos años Coño En guardia del dragón ¿Sabes? El rey ha muerto Escucha Hemos encontrado casi todos los retratos Nos faltan solo 8 Memento Mori Son las diferentes muertes Y hechos reales 18-45 Buah Faltan un montón todavía El alquimista El mago Buah Brutal Y las cartas tenemos casi la mitad Nos queda todavía un montón ¿No? En fin Espero que os haya gustado la partida Que está bastante guapa Y nos vemos en la siguiente Chao Chao